Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. La UEFA lo confirma, Ceferín ha nombrado a Miguel Ángel Gil, que es como el dueño del Atlético de Madrid, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de UEFA. Se sentará junto a un amigo como Nasser Al-Kalefi. También recordad que este señor está junto a Nasser Al-Kalefi, el AECA, así que tiene ahí doble privilegio un señor del Atlético de Madrid que estaba en la Superliga Europea, luego dijo que no, que era una mierda, que claro, por eso la UEFA ahora trata bien a este equipo hipócrita, que es un equipo muy hipócrita, como se está comportando con todo este tema de la Superliga Europea, y bueno, pues tiene ese tipo de favores. Al final, bueno, es un equipo sin Champions, sin ningún tipo de historia, está allí y va a ser así nombrado por la UEFA por únicamente ir en contra del Real Madrid, que sorpresa también con el tema de la Superliga Europea, y ya está. No tiene ningún tipo más de entendimiento, y ya está. Así que bueno, pues, favores que tiene ahí el Atlético de Madrid por ir en contra de todo, todo el, bueno, ir a favor del poder, mejor dicho, y bueno, pues tampoco sorprende mucho, son unos hipócritas y ya está.